Buenos días, toca desayunar. Esto que van a ver que voy a servir aquí es lo que desayuna diariamente mi mascota. Primero un buen alimento que tiene carne cruda auténtica, es este de aquí. Después vamos con todos los polvos mágicos que yo le doy. Esto es glucosamina y chondroitina que ayuda bastante bien en las articulaciones de los perros. También este es omega 3 para el pelaje y para tener bien sanos sus ojos y orejas. Obviamente un buen multivitamínico, muy muy importante. Así se ve el alimento de mi mascota lleno de polvos. Y por último muy poquito tierra de diatomeas que este es un desparasitante natural. Siempre es bueno dar un buen alimento y aparte suplementarlo. ¿Para qué si es tan completo? Porque para que se asimilen las proteínas, para que tengan una buena absorción, aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. Hay que complementar muchas veces.